Quiero saludar a Vilcar Fernández, secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes y fundador del Movimiento Estudiantil 23. Vilcar, gracias por acompañarnos. Si una parte fue atacada en esta rueda de prensa, o por lo menos señalada de formar parte de todos estos movimientos insurreccionales, por calificarlos de alguna manera, fueron precisamente los estudiantes. ¿Qué tiene Vilcar Fernández que decir? Mira, bueno, un saludo, un saludo a toda la audiencia y verdaderamente, qué tristeza, qué tristeza que este régimen haya llegado a la bajeza de meterse con la audiencia de que el pueblo venezolano es un pueblo humano. Qué tristeza. De pasar a ser un asesino, de pasar a ser un militar, de pasar a ser un ministro, pasó a ser un escritor de novela. Me pregunto a ser un escritor de novela de los peores, de los terribles. Acusaron al Movimiento Estudiantil. Acusaron a nosotros de estar en un plan conspirador, de un plan propista, de un plan propista para derrocar a Nicolás Maduro. Es la mentira más grande que puede haber. Pero además porque aquí los que dan golpes de Estado son los militares. Son ellos los que dan los golpes de Estado. Son ellos los golpistas. No olvidemos que Rodríguez Torres fue golpista el 4 de febrero. No olvidemos que Rodríguez Torres fue quien encabezó la avanzada que sirvió a la casona a asesinar a la familia de Pérez en aquella época. Porque eso está en los libros, eso está en la historia. Era acusarme a mí de estar en un plan conspirativo, de querernos relacionar con el asesinato de este concejal metropolitano Otaiza. Acusar a Aguirre Arellano, acusar al Grupo Jaú, al Movimiento 13. Querer de marginalizar la protesta estudiantil y pacífica que se ha mantenido en resistencia durante los últimos tres meses. Realmente, porque si algo hemos demostrado nosotros, que nuestras protestas son pacíficas, si algo hemos demostrado nosotros, que nuestra protesta, que nuestra resistencia, es contra un régimen que es dictatorial, contra un gobierno que está violando toda la constitución de Venezuela en todo aspecto. Un régimen que queríamos implementar en Venezuela lo que llaman el plan de la patria, que no es otra cosa que el modelo cubano, que viola la constitución. Nosotros lo hemos manifestado y lo vamos a seguir manifestando. Nosotros nos mantenemos en la lucha, nos mantenemos en la resistencia, nos mantenemos luchando a favor de la democracia, a favor de la libertad. Son más de 2.500 estudiantes que han sido detenidos, son más de 125 estudiantes que están en los calabozos en Venezuela, en las cárceles comunes. Tenemos estudiantes en el SEBIN, acusados de terrorismo, acusados de excepción para delinquir. Este gobierno está acostumbrado a crear en sus laboratorios pruebas falsos positivos para inculpar a las dirigentes estudiantiles, para inculpar a venezolanos que no hacen otra cosa que luchar por la libertad y por la democracia. Si algo está demostrado, es que quien viene a criminalizar la protesta, quien viene a asesinando a estudiantes, quien está masacrando al pueblo venezolano, es decir, ¿cuántos muertos van en estos 70 días de protesta? Van más de 42 muertos. ¿Y dónde están los responsables? ¿Dónde están los responsables los estudiantes? ¿Dónde están los responsables de las masacres que hay en la calle? ¿Dónde están los responsables? De eso precisamente nada se dijo, pues. Es una de las críticas que se hace. ¿Por qué no responder sobre los responsables de torturas, de muertes, de privaciones de libertad? En fin, hay cantidad de cosas que quedan en el aire. Vílcar, permíteme, quiero saludar también a Julio César Rivas, el expresidente, fundador de la organización Jabú y diputado del Consejo Legislativo en el estado Carabobo, un estado central en Venezuela. Julio César, si una organización fue atacada también en esta rueda de prensa fue la de Jabú, Juventud Activa Venezuela Unida. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente con ustedes? Es decir, que son financiados, además, por el exgobernador del estado, Salar Romer, ligarlo con los Estados Unidos, con el Departamento de Estado. Saludos, Gidania. Saludos a toda la audiencia en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Y sí, Jabú, el día de hoy, mi persona, fueron, digamos, objetivos de las declaraciones aberrantes de este ministro de Interior. Y comienzo apoyando lo que dijo anteriormente Gustavo y lo que dijo Vílcar hace unos segundos respecto a la ficción que dibuja este ministro, el papel del ministro que es de Interior y Justicia, que debería ver por la seguridad de los venezolanos. Se ha visto mejor desempeñada como escritor de películas de ciencia ficción que de la realidad que le corresponde al como ministro encargarse de la seguridad de los venezolanos. Y algunos detalles importantes que no quiero, y que quiero aprovechar estos segundos para comentarte, Gidania, es que hay tres cosas fundamentales que yo veo acá con estas declaraciones del ministro. Que aunque fundamentadas en la mentira, aunque fundamentadas en el engaño y la manipulación, buscan sí objetivos en la realidad que vive el país. El primero es la intimidación, la intimidación hacia las personas que estamos en la calle. Porque si bien es cierto que los señalamientos y las películas que él dibujaba son falsas, son irreales, las personas que él nombraba allí somos de carne y hueso y estamos encabezando las protestas en la calle. El ajabú es un protagonista de las acciones que se están viviendo hoy en el país. Nosotros tenemos unos cuantos campamentos de jóvenes en este momento establecidos, aquí en Caracas, en la Plaza Bolívar de Chacao, como otros compañeros tienen en otros lugares de la ciudad. Tenemos campamentos en Carabobo, tenemos campamentos en Yaracuy, en Táchira, en el Estado de Bolívar. Y el gobierno con esta, el régimen, con estas declaraciones y estas acusaciones bastante irresponsables, lo que busca es intimidar a aquellos que hacen parte de estos campamentos. Incluso, a final de su rueda de prensa, contra nuestra organización, ahí específicamente contra el liderazgo de Jaú, empezó a leer una lista de nombres de todos aquellos miembros e integrantes de esta plataforma, a las cuales él señalaba, y de allí inmediatamente sus redes sociales, en las redes sociales de los canales del Estado, tanto también como de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, empezamos a recibir estas acusaciones, pero también amenazas contra nuestra integridad y nuestra vida. En segundo lugar, lo que busca el régimen con estas declaraciones es asustar, intimidar a las personas que nos apoyan de una u otra manera. Por ejemplo, en los campamentos que tenemos establecidos en las ciudades, son las personas, a través del apoyo con agua mineral, con hielo, poniéndonos a disposición sus baños, lo que hace posible mantenernos en resistencia en estos lugares. El gobierno, con sus allanamientos, y hoy con estos señalamientos hacia nuestra organización calificándola de terrorista, lo que busca es mermar ese apoyo y dejarnos solos y agilados en los puntos donde estamos. Incluso al final de su rueda de prensa, advertía a los vecinos que estaban en sus manos de desprenderse de las acciones que nosotros estamos llevando a cabo. Y en tercer lugar, y no es menos importante, es cuando él hace los enlaces de algunos personeros de la oposición, por ejemplo, el doctor Enrique Salas Romer, por ejemplo, Antonio Ledesma, por ejemplo, Lilian Tintori, por ejemplo, Leopoldo López, y hace señalamientos a ellos y los afilia a nosotros a estos supuestos planes terroristas y golpistas, lo que se busca es delegitimar las posiciones que estos venezolanos han fijado en el ámbito político. Es muy distinta la posición que Salas Romer o que Leopoldo López o que Antonio Ledesma hoy en día manifiestan a la opinión pública que las opiniones de aquellos que se han ido a sentar y a dialogar con este régimen que nos está asesinando en la calle. Ellos no se han sentado a dialogar, ellos se están manifestando en una posición bastante firme en respecto a la calle y a la protesta y cómo debemos luchar en contra de un régimen que ya no es democrático y por eso los pretende castigar y calificar de terroristas para legitimarlo ante la opinión pública. Julio César y Vilcar, está conmigo Jairo Libreros, es nuestro analista permanente, él es especialista en temas de seguridad, hemos hecho un análisis con varios invitados y quiero ir con él al referente estudiantil, a lo que los estudiantes significan en Venezuela hoy en día y por qué ese ataque por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz. Y Dani, yo creo que la explicación de nuestros líderes estudiantiles es muy importante, pero hay algo de trasfondo que no podemos dejar por fuera del análisis y está relacionado con lo siguiente, si uno mira la doctrina de las revoluciones, encuentra un elemento común en la gran mayoría de ellas, una revolución no se puede consolidar con el paso del tiempo, no puede ser sostenible, sino captura todos los movimientos estudiantiles, una revolución, un gobierno dictatorial y de manera particular, un gobierno que busca perpetuarse tumbando la democracia en el poder, tiene que tener la capacidad de desacreditar los movimientos democráticos juveniles, especialmente para capturarlos, para tenerlos, porque la única forma consiste en transformar la mentalidad de los ciudadanos, empiezan con un proceso de cambio de los libretos, cuadernos, libros estudiantiles, y luego se apropian de los movimientos estudiantiles. Y Dani, así se garantiza la sostenibilidad de los gobiernos dictatoriales. Voy con Julio César y Vilcar, les pido una respuesta breve, discúlpenme, pero ya estoy sobre el término, y todavía me queda un invitado que ha sido acusado de financista y no lo quiero dejar esperando. Julio César, ¿de qué manera esto los afecta? ¿Van a parar la lucha que tienen hasta ahora? Y es la misma pregunta para los dos. Por favor, una breve respuesta, Julio César. Ahí estoy. Julio César. Y Dani, brevemente, nosotros en Jabú, por ejemplo, no solamente en este laxo de tiempo, estos últimos 70 días, sino desde el año 2009, hemos tenido que vivir la cárcel, hemos tenido que vivir la persecución, y unas declaraciones infames como esta no nos van a detener. Nosotros estamos dispuestos a mantener la calle, y concluyo diciendo que nadie y nunca nos van a limitar a seguir fijos en nuestro firme propósito por conquistar la libertad en Venezuela, que hoy ha sido cercenada. Eso que quede claro para toda la comunidad latinoamericana y todos los que nos puedan escuchar desde Venezuela. Vilcar Fernández. ¿Aló? Vilcar, estás al aire. Te ruego una respuesta breve. ¿Incidencia de estas declaraciones de hoy? ¿Temor, retroceso o cuál es el norte? No, mire, definitivamente el norte es seguir avanzando, el norte es no permitir y no caer a lo que juega el régimen, que no es otra cosa que crea miedo en la población nacional, que crea miedo en lo que ya definitivamente es una lucha popular estudiantil. Ya el pueblo despertó, los venezolanos estaban en la calle, los venezolanos estamos resistiendo contra la dictadura, y ese es el llamado que le hacemos. Contra la mentira, la verdad, es que va a triunfar la democracia, va a triunfar la libertad. Nosotros nos mantenemos en pie de lucha, nos mantenemos más convencidos que nunca y más sólidos que nunca. Este movimiento estudiantil no lo va a derrotar una mentira, una fábula como la creada por Rodrigo Torres. Hoy, más que nunca, los venezolanos, en el mundo entero, tienen que ver y darse cuenta qué es lo que está pasando en Venezuela. Hay una dictadura, hay una guerra contra la paz, hay una guerra contra la democracia, hay una guerra contra la libertad que está por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, y contra eso no queda otra cosa que avanzar, que seguir en la lucha, que seguir despertando conciencia, y que definitivamente se nos tiene prohibido retroceder. Se nos obliga a avanzar resistencia. Muchísimas gracias, en la verdad, ese es el llamado que le hacemos a los venezolanos. A continuar con resistencia, con mucha fuerza, con el corazón fuerte, porque hoy, más que nunca, estamos convencidos que estamos del lado correcto de la historia. Ni a movimientos estudiantil ni al pueblo venezolano lo van a cantar. Quiero agradecer a Vilker Fernández, secretario general de la Federación de Centros Universitarios, y a Julio César Rivas, presidente fundador de la organización JAVU, diputado del Consejo Legislativo de Carabobo. Gracias a ambos por estos minutos. Buena tarde para los dos.